Ya ves, lo tengo decidido Ya ves, le sigo dando vueltas Ya ves, me estoy buscando un sitio No sé qué coño tengo en la cabeza Ya ves, quién iba a decirlo Que tú cruzarías esa puerta Y a pesar de ser, solo un suspiro Se me hizo largo el compás de espera Recuerdo que yo no era el más listo Y tú me diste pista abierta La pena fue habernos despedido Habernos despedido fue una pena Me esperas, despierta Yo aguantaré entero Y seguirás mi estera Cuando me den por muerto Y si me hagas un hueco Para ir a dormir Mírame Los años han pasado Por ti No creo que nadie lo dijera Me estoy subiendo a un tren Que no tiene destino Y cada palabra se hace eterna Perdón Perdón Si soy inoportuno Perdón No sé actuar de otra manera Perdóname Lo hago por instinto Perdón Perdóname Si no hay quien me entienda Me esperas, despierta Yo aguantaré entero Y seguirás mi estera Cuando me den por muerto Me esperas, despierta Oh, 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 oh Y seguirás mi estera Oh, 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 oh Y si me hagas un hueco Para ir a dormir Ya ves Ya ves Que tengo decidido Ya ves Que sigo dando vueltas Porque mi肚 sí Sí Bien Ya ves Eso Que coge